¡Valeria! ¡Va fuerte! ¡Ay, viene, viene! ¡Hola, mis Ways! ¿Qué tal estáis? Yo soy Daniela y hoy os traigo un vídeo un vídeo de los que os encantan a vosotras porque, oh my God le voy a tirar el like pack de mi prima a la piscina ¡Yahoo! ¿Por qué? ¿Por qué? En el vídeo de Daniela Go ella me tiró mi iPhone a la piscina y claro, yo dije si este vídeo es apoyado con muchos likes le tiro yo el like pack al agua y como fue apoyado con muchos likes pues se lo voy a tirar ¡Yahoo! Y bueno, deciros que en este vídeo me acompaña mi madre del canal Doble Twins ¡Hola, mi Ways! Que está compinchada conmigo porque en el vídeo de Daniela Go mi tita y Valeria estaban compinchadas ¡Claro! La tita ayudó a Valeria así que ahora te voy a ayudar yo a ti a hacer esta broma ¡Ese es nuestro saludo! ¡Ese es nuestro saludo! Y bueno, hemos llegado hace un ratito muy chico y Valeria está haciendo TikTok por allí porque ahora la da por hacer TikTok echarse fotos se ha puesto ya muy presumida que sí, además que le encanta le encanta la moda y bueno, vamos a ir a enseñarle a mi Ways dónde está y también vamos a ir a ver qué está haciendo porque sabemos que está haciendo eso pero vaya a ser que esté terminando y venga para acá y nos pille así que vamos a verla venga Daniela y ahora lo preparamos todo corriendo silencio, silencio silencio esperemos que no nos pille, ¿eh Daniela? esperemos que no nos pille a ver corre, corre para allá métete allí detrás allí detrás corre, sin que te vea allí a ver, mira, mira está allí, está allí está allí está haciendo TikTok nos acercamos ¿nos acercamos, Daniela? no, no, mira vamos acercando un pequeño espérate, ven, ven, ven nos podemos poner detrás de aquella columna nos verás venga, vamos, corre espera, espera, espera venga, ya, ya corre, ya, corre ¡ya se mate por el tela, por el tela, por el tela! ¡ay! ¡ay, ay, ay! ¡ya sé que mire! Venga, vamos Corre, corre Náguila, menos mano, no has pillado, eh Menos mano, menos mano Yo estaba diciendo cómo se dé la vuelta Como si dé la vuelta, es que ya no... Bueno, ahora vamos a ver, espérate Vamos a ver si ya se ha traído su alta, yo creo que sí Yo creo que sí Venga, vamos A ver si se ha traído su iPad, yo creo que sí Aquí lleva la tita, este es el bolso de Mary Poppins, ¿vale? Que sí, que sí Lleva de todo Venga, vamos a buscar el iPad Yo creo que sí A ver Aquí trae bañador No está Esto Bañador, a ver Mira más, mira más No, ahí están las ya Ahí no cabe el iPad Ya A ver Ay, aquí, aquí, ahí Su iPad Su iPad Venga, al agua Al agua, ahí Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Sí José, vamos a esconderlo en otro lado, ¿qué podemos hacer? No, no, vamos a esconderlo, espérate, vamos a meterlo detrás de aquella palmera Ponlo allí Aquí, aquí 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 Para que no lo veas Ven, y ahora vamos a coger el que te has traído tú Sí, yo me he traído Una Tal vez Es mío Que es Antigua, ¿vale? Mira, aquí tenemos una Que esto De lejos Esto de lejos No se va a ver Esto cuando lo tira al agua Ella va a pensar que Que su iPad Madre mía Le va a dar algo, ¿eh, Daniela? Yo creo que sí, ¿eh? Madre mía Veremos, a ver Esperemos que no Se venga Y venga corriendo Coja tu móvil Yo me tiro mi iPhone Yo me preocupo mucho No, mi móvil que no Está aquí Trae tu móvil Dame, dame el móvil Dame el móvil Vamos a guardarlo Lo voy a poner aquí debajo de la toalla Por si viene Vaya a ser que se enfade No, ahí no Lo va a pisar Bueno, venga Pues vamos a ponerlo Venga Mientras ahí en el bikini va Ya está Y Ahora vamos a hacer una cosa, Daniela Nos vamos a acercar al borde de la piscina, ¿no? Y la vamos a llamar Vale Vale, a ver lo que Lo que hace, vamos Uy, Daniela Madre mía Aquí está la piscina Aquí está la piscina Oh my God Para que salga ella bien, ¿no? O os ponéis en aquel lado de allí Es mejor allí, ¿no? Venga Ponte allí, ponte allí A ver si va a venir ¿No? Bueno, ahora de todas formas Si viene, ¿cómo la tenemos que llamar? Ya Tú puedes poner aquí, ¿no? ¿Me pongo aquí? Venga Ay, madre mía Llámala tú No, llámala tú Llámala tú Pero Daniela Primero la entretienes Primero la entretienes Mira, mira Para que ella Ay, madre mía Daniela Bueno Llámala, llámala ¿Qué? Llámala tú Valeria 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 Va fuerte Ahí viene, ahí viene Mira ¿Qué haces? No me la pires No Mira No me la pires Mira Que bonita Tu ipad Tu ipad Tu ipad Mira Oh, hello Oh, hello Tu ipad Tu ipad Tu ipad Tu ipad Llámala Valeria Valeria Espérate 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 Se ha tirado Se ha tirado Cuando vea Que no hay la ita Valeria ¿Qué te ha pasado? Tu ipad Si Está roto Y encima Está roto Mira Ay, madre mía Todavía No se ha dado cuenta Valeria Pero ven Que te voy a decir Una cosa Madre mía No se ha dado cuenta Toma Esto a lo mejor Si lo secan ¿No? Sí Se caló A lo mejor Secándolo Yo creo que Ya secándolo Se arregla ¿No? Valeria No se arregla No se arregla Madre mía Pues entonces Te tendrá tu madre Que comprar otra ¿Ah? Me la compréis vosotras Que es la que me Tira una tabla Ojo Si es que yo no tengo dinero ¿Tú tienes dinero, Daniela? No No se ha dado cuenta No, yo no tengo dinero Ah, ella tiene sucha Pero ella se ha gastado El dinero el otro día Es verdad Anda Yo no sé Lo que vamos a hacer Con tu vídeo Hombre Tú le tiraste a ella El iPhone Al agua Sí Pero era una broma Bueno Pero es que Nosotros te lo hemos tirado De verdad Para darle más emoción Se arregla Qué penita Valeria Qué penita Oh, madre mía Bueno, ya está Pues te tendremos Que comprar otra Sí, obligatoriamente Obligatoriamente Bueno, pues ya está Pero vamos a ver Valeria Vamos a ver Pero si es de mentira ¿No te has dado cuenta Que no es la tuya De verdad? No ¿De dónde está? ¿La tuya? ¿Tú dónde tenías la tuya? A ver Ah Ah, pues entonces Si era la tuya Si era Era la de verdad Oh Valeria Mira Ven, ven Ven Mira detrás de este árbol Anda Detrás de la palmera Anda Daniela No hemos ahorrado el dinero No hemos ahorrado el dinero No hemos ahorrado el dinero Ya lo tenemos que vaciar la ducha Ahí está la tuya Valeria ¿Cómo te la vamos a tirar de verdad? ¿Está asustada o no? ¿Sí? Se ha tirado el agua Se ha tirado Madre mía La valeria Madre mía Además le ha entrado agua Porque estaba rota por aquí Le ha entrado agua por todos lados Pues bueno ¿Te ha gustado la broma Valeria? ¿No? Pues bueno Vamos a despedir ya Así que Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Este vídeo No os olvidéis De Dar un like Suscribiros a los canales Por aquí Por aquí Activar la campanita Ding dong Ding dong Ding dong Y hasta la próxima Adiós No os olvidéis Gracias por ver el video. 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 Gracias.